La Defensoría de los Habitantes está realizando visitas sorpresas a los diferentes hospitales del país con el fin de determinar si el servicio es bueno o deficiente. Ya se han logrado evaluar el tonifacio de Limón, el San Juan de Dios y el Calderón Guardia. Pero también hemos tenido situaciones, por ejemplo, con instalaciones, la misma infraestructura, problemas de atención que nos han denunciado los mismos pacientes y no es lo mismo recibir la denuncia aquí en la Defensoría que recibirla en los mismos centros hospitalarios. Así que este acompañamiento se seguirá haciendo durante todo este año. Donde se encontraron problemas principalmente son en la lista de espera y en infraestructura. La misma Defensora de los Habitantes es quien conversa con los pacientes y usuarios del servicio para verificar el trato que se les da. Visitamos consulta externa, rayos X, emergencias, servicios que son de alguna u otra forma críticos o de gran demanda por parte de la población y podamos identificar cuáles son las situaciones más vulnerables que tienen las personas. Las visitas continuarán para luego culminar con una reunión con autoridades de salud como la Caja y el Ministerio de Salud. La idea de este encuentro es buscar soluciones y llegar a acuerdos para mejorar la atención al paciente.